Guaro Historia, Guaro Naturaleza y Guaro Gastronomía, cuatro formas de disfrutar al mismo tiempo de este rincón típico de la Sierra de las Nieves, donde se conservan restos de todas las épocas, donde la sierra y paisajes típicos le dotan de un entorno atractivo donde se pueden consumir productos tradicionales y artesanales de alta calidad, como las almendras, dulces, aceites, rodados y donde se pueden vivir fiestas únicas. Música Música Tiene un evento característico en el que se recupera su salón árabe y cultural, el Festival de la Luna Mora, donde las noches de Guaro se vuelven mágicas, solo con la iluminación de miles de velas que se encienden a panochecer. Música 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 Son pendientes y estrechas, otras llanas y amplias, forman todas ellas una comunidad en la que nadie se siente solo, ya que los juareños saben como nadie mezclar la tradición y el amor por su patrimonio con la hospitalidad y el agrado hacia todo aquel, que de alguna manera quiere conocer, ver o vivir en su particular y atractivo entorno. Música Unas calles donde podemos encontrar a vecinas oficiosas que se afanan barriendo sus puertas, refrescándolas con agua y cuidando sus macetas. Música Música En cuanto a la economía del municipio, la agricultura se convierte en el principal motor y, en concreto, el cultivo de la almendra. Música Más de 2 millones de kilos de almendras se recogen cada temporada en cuadro, lo que la convierte en la primera productora de España, si se tiene en cuenta que este municipio tiene tan solo 22 kilómetros y metros cuadrados de extensión, un producto de renombre que pone en marcha la elaboración de otros derivados que han alcanzado gran fama en toda la provincia. Nos referimos a la pastelería artesanal de tortas, mantecados y bocaditos de almendra. Estos productos se comercializan bajo el nombre de La Guareña y están a la espera de conseguir la denominación de origen.